¡Suscríbete! ¿Qué textura estoy hablando? Estoy hablando de la textura Flyflow chicos En este caso es la textura Flyflow 32x32 que pues totalmente pues es funcional O sea no es la 64x64 creo que también hay la textura 128x128 que básicamente aumenta la resolución Pero esta resolución la verdad que está bastante buena chicos y para dispositivos la verdad que viene bastante bien chicos Porque es una textura que optimiza bastante a lo que dice los dispositivos Yo he visto amigos que instalan esta textura y se ponen a jugar en su Minecraft Y luego se nota un cambio, se nota la optimización del juego y la verdad va bastante bien Así que bueno chicos si hay algún error que les pase a ustedes que pues tengan un poquito de lag en su dispositivo Pues simplemente instalan esta textura chicos que es exactamente lo mismo O sea es la textura de Folder Minecraft pero más pulida y le quita bastantes cosas chicos Que hace que pues el juego de lo que hicieron es obviamente también pueden configurar de acá chicos Los gráficos y todo eso pueden quitar los gráficos sofisticados, pueden quitar el brillo Que también hace que tu dispositivo pues absorba mucho poder de la RAM y todo eso Poder de tu dispositivo y como les digo ya es cuestión de que ustedes lo modifiquen Y como les digo ya si ustedes tienen un dispositivo pues más avanzado pues le suben Pero en este caso yo así lo dejo y como pueden ver me va mucho más fluido Si aumento todo, si lo muestro todo al full pues también me va fluido Pero prefiero pues ir así, o sea ya me impuse a ver los árboles que se vean Que no se vea, que no se vea transparente, o sea me gusta más así chicos Y como les digo ya la verdad que está bastante genial, la verdad les recomiendo esta textura Como pueden ver vamos a hacer un pequeño paseo por aquí por esta Y que voy a decir que me salió aleatoriamente Y pues nada chicos aquí vamos a pasearnos un poquito como pueden ver se va bastante genial Los animales cambian poquillo como les digo son exactamente igual pero cambia su textura O sea cambia pues se puede decir que es como el micro pero pulido Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado Ya saben que el link de descarga esta textura en la descripción Y como les digo o sea una textura bastante buena Una textura que pues va a optimizar bastante tu dispositivo Y a su vez le va a quitar lo que he dicho el pixelaje del micro O sea está bastante genial Y bueno ya saben que el link de descarga en la descripción Al igual que también les dejaré el link del blog lounge chicos Para que se lo vayan a descargar la verdad una textura super buena Y la verdad se los recomiendo bastante Y como les digo o sea es una textura que pues con el tiempo Te vas a acostumbrar y vas a decir ah es que así es el micro normal Y ya que cambies y veas la textura normal La textura de faul que trae el micro van a ver un increíble cambio O sea va a ver mucho más pixelada la normal que la que esta Como pueden ver esta tiene lo que dicen los bloques mucho más pulidos Como les digo es exactamente lo mismo o sea no cambia tanto a los bloques Porque hay unas que ponen los bloques azules y todo eso No chicos o sea me gusta esta que queda muy normalita Pero el micro pulido o sea es lo que me gusta de esta textura Y bueno chicos ya saben que el link de descarga lo tendrán en la descripción Chicos para que se lo vayan a descargar la verdad una textura bastante buena Y bueno ya saben que también alguna red social del creador lo tendrán en la descripción Chicos pero si lo quieren apoyar y ver los avances que hay en la textura Como les digo por estos momentos no he visto ningún bug Posiblemente haya uno que otro bug en las cosas nuevas que ha agregado Pero como les digo o sea el creador lo aportió de PC Y esperemos que precisamente esté portiendo las diferentes resoluciones Para que sea mucho mejor como les digo En este caso estamos en la 32x32 Creo que hay también locación 64x64 Y 1200 no se que por 1200 no se que Que es mucho mas se puede decir que mas HD aun Así que bueno chicos esta esta bastante bien Para lo que diciendo nuestro Minecraft Que como les digo o sea tampoco es que se note tanto Lo HD que aumenta de una textura a otra Pero la verdad se ve bastante bien Así que bueno chicos ya saben el link de descarga en la descripción Yo me despido Andrés cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil